Hola, muy buen día tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es María Eugenia y si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas estas ofertas semanales de la tienda de Walgreens. Estas ofertas es el adelanto para la próxima semana empezando de noviembre 20 a noviembre 26. Aquí te voy a estar dando este adelanto y vamos a empezar con los regalitos. Los regalitos como por ejemplo este que son pantuflas para hombre, para mujer y para niño van a estar en el precio de $9.99. La ventaja de estas tiendas ya lo sabes que podemos utilizar cualquier recompensa para pagar estos productos. En este caso, si tienes algún store coupon, pues solamente pagaría la diferencia. Es un store coupon por transacción. También nos están diciendo que los sets de regalo de Soft and Glory van a estar al 40% de descuento. Así es que hay que estar muy al pendiente de estas ofertas para que tú veas más o menos qué es lo que puedes gastar, cuánto es lo que vas a gastar, porque de igual manera puedes usar Walgreens Cash Reward. Los productos de juegos, aquí dice selectos, van a estar a bogo al 50%. Compra uno, el siguiente a mitad de precio. Como te digo, pues es temporada de regalos, así es que poco a poco hay que ir juntando nuestros regalitos, utilizando recompensas, register reward, store coupon, Walgreens Cash Reward. Y de esta manera puedes pagar menos de nuestro bolsillo, que es la intención de estas tiendas, utilizar nuestras recompensas, ganarlas y de esa manera que nos cuesten menos los productos. Vamos a tener este 25% de descuento en los sets de regalo de fragancias de diseñador. Aquí puedes utilizar cualquier recompensa para que pagues menos de tu bolsillo, así es que 25%. Hay que esperarnos el domingo para saber más o menos en cuánto van a andar los precios, pero la verdad 25% es muy buena ayuda para no pagar el 100%. Hay sets de regalos desde 15 dólares, desde 10 dólares, así es que 25% de descuento va a ser un excelente, una excelente oferta para la próxima semana. Vamos a tener para la próxima semana esta oferta en productos de Pantene. Aquí están mostrando los grandes, pero considero que van a estar los chicos y los grandes, porque dice que van a estar en el rango de precio de 5 hasta 8 dólares. Y dice que si compras 2 te van a estar imprimiendo 4 dólares en un register reward. Supongo que estos son los productos que van a estar en la oferta de la semana. Así es que vámonos por la oferta de los productos más económicos que van a ser de 5 dólares. Dice que vamos a tener un cupón de 3 en 3, así es que nos va a tocar comprar 3 productos para que se aplique ese cupón. Serían 5 por 3, ya que cada uno te va a costar 5 dólares y tenemos que comprar 3 para que se aplique el cupón. Sería tu total 15 dólares menos el cupón de 3 en 3. Nuestro total a pagar, ya sea en Walgreens Cash Reward o Register Reward Manufacturing Coupon, no utilices Store Coupon en los Pantene. Serían 12 dólares, pero te van a estar imprimiendo 4 dólares en un Register Reward haciendo tus 3 productos de Pantene por 8 dólares o cada uno de ellos por 2 dólares con 66 centavos. Otra oferta que la comparte también los productos de Crest y Oral-B junto con Pantene. Estos productos van a estar a que si compras 2 te van a estar imprimiendo 4 dólares en un Register Reward. Si tú quieres comprar Crest y Pantene, no lo hagas juntos. Tienen que ser en transacciones de 2 en 2 para que por cada transacción te esté imprimiendo tu recompensa. Son la misma oferta, así es que no hagas, no metas estos mismos productos en una sola transacción. Vamos a ver cómo quedaría esta oferta de las Crest y Oral-B. Serían también los productos de Bearbeast. Estos van a estar en 4 dólares. Si compras 2 te imprime 4 dólares en un Register Reward. No utilices el Register Reward de la semana pasada para pagar esta misma oferta que te dieron los Oral-B o los Crest porque lo más probable es que no te la vuelva a imprimir. No utilices Store Coupon cuando te van a regresar Store Coupon. Las ofertas de la semana regresan Store Coupon. Los productos de Crest y Oral-B y Burpees van a estar en 4 dólares, así es que compramos 2 de ellos. Serían 8 dólares. Aquí nos está diciendo que vamos a tener un cupón de 3 en 2. Si es el que ya usamos las semanas pasadas, pues ya valimos quesadilla las que ya lo usamos. Serían menos 3 dólares en 2. Tu total a pagar serían 5 dólares más impuesto. Esto lo puedes pagar con Walgreens Cash o Manufacture Coupon. Que vas a estar recibiendo 4 dólares en un Register Reward haciendo tus dos productos de Crest, Burpees o Oral-B por 1 dólar o 50 centavos cada uno de ellos. Hay que ver las etiquetas porque ahora nos marca que Colgate va a entrar en esta oferta de que si compras 2 te van a estar imprimiendo 4 dólares en un Register Reward. Así ha estado en las semanas pasadas, pero no es oferta, no dice que sea oferta de la semana. Así es que ha estado imprimiendo Manufacture Coupon. No está imprimiendo Store Coupon, pero en esta semana dice que es oferta de la semana, la próxima, perdón. Oferta de la semana, así es que no sé si te vaya a imprimir Store Coupon. Así es que no metas Store Coupon porque no sabemos que va a estar imprimiendo. Serían comprar dos productos. Cada producto te va a costar 3.99 y dice que vamos a tener un cupón de un dólar de descuento en uno. Así es que en dos productos se nos hace un total de 7 dólares con 99 centavos. Vas a estar descontando ese cupón de un dólar ya que no dice que nos va a dar otro cupón. Tu total a pagar serían 6 dólares con 98. Esto puede ser en Walgreens Cash Reward o puedes meter un Manufacture Coupon. Pero te van a estar imprimiendo 4 dólares en un Register Reward haciendo tus dos productos por 2.98 después de recompensa o cada uno de ellos por 1 dólar con 49 centavos. Productos de Tresemme van a estar la próxima semana de igual manera con la misma oferta de Crest, Oral-B, Burbiz, productos de Pantene y también productos de Colgate. Van a estar a que si compras dos te van a estar imprimiendo 4 dólares en un Register Reward. Cada uno de los productos que te acabo de mencionar lo tienes que comprar de dos en dos en transacciones separadas o también los puedes mezclar ya sea una Crest, un Tresemme, una Crest y una Colgate como tú quieras. Pero tienen que ser de dos en dos y mientras sean los productos que participan en la oferta. Si tú quieres comprar productos de Tresemme van a estar a 2 por 12 dólares. Si compras dos te imprime 4 dólares en un Register Reward. Adicional dicen que vamos a tener un cupón de 5 dólares de descuento cuando compras dos. Así es que sería el total 12 dólares por comprar dos menos cupón de 5 en 2. Tu total a pagar serían 7 dólares, pero esto lo puedes pagar con Walgreens Cash o puedes presentar también un Register Reward. Sería 7 dólares si no tienes ninguna recompensa, pero te van a estar imprimiendo 4 dólares en un Register Reward haciendo tus dos productos de Tresemme por 3 dólares o un dólar con 50 centavos cada uno de ellos. Cabe recalcar que todas las ofertas que te estoy mencionando están dando Register Reward, así es que estas ofertas no te dan esta recompensa cuando ordenas Pickup. Así es que checa muy bien las ofertas que vayas a realizar. Todas las que te den Walgreens Cash sin problema las recibes por Pickup, pero cuando te imprimen recompensa ya no les está dando la recompensa en órdenes Pickup. Así es que tómalo en cuenta. Voy a estar continuando con la oferta de los productos de Olay. Olay también va a estar a comprar 2 y te imprimen 4 dólares en un Register Reward junto con los productos de Old Spice. Estos productos van a estar en el precio de 7 dólares y dice que vamos a tener un cupón de 2 dólares de descuento en 2. Así es que serían 7 dólares por 2 productos. Tu total serían 14 menos cupón de 2 en 2. Tu total a pagar serían 12 dólares más impuesto. Esto lo puedes pagar en Walgreens Cash Reward. Puedes agregar un Manufacture Coupon. Serían 12 dólares si no tienes ninguna recompensa, pero te van a estar imprimiendo 4 dólares en un Register Reward. Haciendo tus dos productos por 8 dólares o 4 dólares cada uno de los productos de Olay. Vamos a tener también los sets de regalo de Maybelline. Estos van a tener 25% de descuento. Recuerda que también los productos estos de diseñador de fragancias también van a tener 25% de descuento. También los sets de regalo de Soft and Glory van a tener 40% de descuento. Así es que creo que va a ser la próxima semana la más padre, que ya sería Black Friday. Así es que vamos a tener muy buenas ofertas en Walgreens, ya que vamos a tener este porcentaje de descuento en los sets de regalo. Y lo mejor es que puedes pagar con cualquier recompensa. También vamos a tener este 25% de descuento en los productos de herramientas de belleza, como por ejemplo las brochas. Estas van a tener este 25% de descuento. Así es que próxima semana va a estar excelente para comprar regalitos en la tienda de Walgreens. También los sets de regalo de número 7 van a estar a bogo el 50%. Compra uno el siguiente a mitad de precio. Aquí dice que van a estar los productos de mascarillas, faciales y también los gift sets. Así es que hay que estar muy pendiente con estos descuentos porque la verdad sí van a estar muy buenos. Próxima semana estos productos de Garnier, Fructis y también Hoblins. Van a estar a que si compras 3 te van a estar rebajando automáticamente 5 dólares utilizando el código aquí dice Garnier 5. Este te va a estar descontando estos 5 dólares. Próxima semana no te va a regresar nada de estos productos. Así es que van a quedar excelentes pick up. Vamos a ver cuánto van a estar la próxima semana para saber si nos conviene agregar este código. Este código solamente es para ofertas pick up online. No es para que lo compres en tienda. Vamos a tener en oferta los productos de Angel Soft. Estos productos van a ser los paquetes que tienen 6 rollos. Aquí dice que nos van a dar un register reward de 3 dólares. Comúnmente cuando compramos estos productos es cuando compramos 3 para que nos imprima estos 3 register reward. En este caso este producto de 4.69 tiene me parece que un cuponcito. Pero de cualquier manera no nos está comentando si qué cantidad vamos a necesitar para estos productos. Así es que bueno vamos a suponer que van a ser 4.69 por 3. Vamos a suponer serían 14 dólares con 7 centavos. Si yo ya utilicé este cuponcito. Así es que bueno pues lo quise buscar pero ya no lo tengo. Si tú tienes el cupón de un dólar de descuento en un producto así es que tu total baja 13 dólares con 7 centavos. Pero te van a estar regresando y en impresión 3 dólares en un register reward haciendo tus 3 productos por 10 dólares con 7 centavos. O cada uno de ellos por 3 dólares con 35. De cierta manera pues es un dólar y centavos lo que te vas a ahorrar. Pero pues como sabemos siempre que nos dan recompensas en esa. Esas las podemos utilizar para comprar otros productos y es ahí donde nosotros nos ahorramos más. Así es que próxima semana los productos de Angel Soft te van a estar regresando register reward. Productos de Arm & Hammer van a estar a compra uno el siguiente totalmente gratis. Usualmente estos productos cuestan 7 dólares y 69 centavos. Nos van a quedar muchísimo más elevados que esta semana. Así es que si todavía no compras Arm & Hammer cómpralo porque está por 1.99 esta semana. Próxima semana va a estar compra uno el siguiente gratis. Si te cuestan 7 dólares con 69 centavos dividido entre tus dos. Cada producto te va a costar por 3 dólares con 84 centavos. Es una cifra alta porque ahorita te están saliendo un dólar con 99 centavos. Así es que aprovecha mejor esta oferta que está esta semana para que utilices store coupon, register reward, manufacture coupon o hasta Walgreens cash reward para que paguen menos de tu bolsillo con estos productos de Arm & Hammer. Aquí también tenemos estos productos. Estos productos son los de Shea Monster. Estos van a estar el cuidado del cabello a que si gastas 25 dólares te van a estar imprimiendo 10 dólares en un Walgreens cash reward. Estos productos por ser impresión la recompensa, aunque te diga gasta, puedes utilizar Walgreens cash reward. No puedes utilizar store coupon porque eso sí te baja en tu total. Si en algún momento llegas a utilizar store coupon, tienes que llegar aplicado al store coupon tus 25 dólares. Los cupones de fabricante no te afectan para nada. Los puedes agregar sin problema, pero toma en cuenta que aunque te pida perdón que gaste cierta cantidad, te está imprimiendo recompensa y puedes utilizar Walgreens cash reward. Pienso que si nos van a estar dando bastantes, bastantes buenas ofertas para la próxima semana, el producto de Revlon que es este, el cepillo que da volumen en el cabello va a estar al 35% de descuento. Algunas herramientas para cabello marca Revlon también van a estar al 30% de descuento. Así es que si vamos a tener bastantes productos para elegir, para regalitos y como te menciono, poco a poco ir juntándolos en base a nuestras recompensas para que gastemos menos de nuestro bolsillo. Próxima semana van a estar excelentes estas ofertas. Y estas son todas las ofertas que vamos a tener para la próxima semana. Como te menciono, estas ofertas van a estar disponibles a partir de el domingo. Así es que el domingo 20 de noviembre empiezan todos estos descuentos que te acabo de mencionar. Va a estar muy buena la próxima semana ya que vamos a tener los gift set a muy buen precio con excelente porcentaje de descuento. Que tengan un excelente y bonito día. No se les olvide suscribirse al canal si no lo han hecho. Regalarme un like y también compartir el video para que más gente se dé cuenta de las ofertas que vamos a tener para la próxima semana hasta en Black Friday en la tienda de Walgreens. No te esperes hasta el jueves. Así es que aprovecha para empezando el domingo. No andar a las carreras y pues elegir los mejores productos para los regalitos. Que tengas excelente y bonito día. Me despido. Bye bye. ¡Gracias! 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 Gracias.